¿Qué es la campaña de la Seguridad Viales? Bueno, hoy día estamos haciendo una campaña que teníamos prevista para hacer en el mes de junio, que dentro de la Semana de la Seguridad Viales no pudimos realizar porque ese día estaba lloviendo. Hoy día, bueno, que el tiempo y el clima están mejores, hemos realizado otra campaña acá en Libertadores y Sarmiento. Estamos trabajando con cuatro escuelas, cerca de 70 alumnos y cerca de 10 docentes nos están acompañando en esta campaña. También nos están acompañando gente de la Cruz Roja y de Coordinación de Juventud. Y en esta ocasión estamos haciendo una campaña conjuntamente con el Rotary Sclusa Rafael Este, que está colocando ojo de gato a las bicicletas que circulan por la vía pública. Bueno, estamos con cuatro escuelas, la Escuela Villanueva, la Escuela San Rafael Alcángel, la Escuela La Yiglia y el Colegio Proyectario. Bueno, nosotros ya hace, yo en particular hace 25 años con este tipo de campaña y operativo, y lo que sí es bueno, hemos estado viendo que en el tiempo han ido cambiando algunas cosas. Inicialmente, por ejemplo, era muy poco el uso del cinturón de seguridad, hoy día se usa mucho el cinturón de seguridad. Hace muchos años atrás empezamos con el casco, hoy es uno de los lugares donde casi nadie se le ocurriría hoy día circular sin casco. Y bueno, hoy estamos viendo que están cambiando un poco los ciclos. Hace años atrás veíamos poca bicicleta, en este año estamos encontrando muchas bicicletas, por eso estamos haciendo esta campaña conjuntamente con el Rotary Sclusa Rafael Este, donde estamos colocándole ojos de gato a las bicicletas para que los conductores puedan verla en horario nocturno. ¡Gracias!